Cada día más y más personas buscan la ciudad de Paraná durante todo el año. Se logran excelentes índices de ocupación fundamentalmente los fines de semanas largos, Semana Santa y vacaciones de invierno. Pero, ¿cómo podemos ayudar para que el turista tenga toda la información necesaria y completa al alcance de sus manos? Simple. Paraná APP. El sitio donde puedas encontrar todo lo necesario para recorrer la ciudad. Es rápido, fácil y gratis. Descargando la aplicación desde cualquier dispositivo a www.paraná.gov.ar Uno puede buscar lo que le interesa o necesita en dos simples pasos. Ingreso a la aplicación o al sitio web, selecciono la categoría que deseo y listo. Mediante posicionamiento satelital, GOIP, detecta la ubicación del usuario y le brinda los sitios más cercanos que tiene a su alrededor. Además, cómo contactarse con ellos. Esto permite al turista tener toda la información necesaria, consultar dónde desee y cuándo lo desee. Todo lo que necesita, en un solo lugar. El turismo crece en Paraná. Paraná es tuya.